Canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días de la... Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido una vez más por PNL TV a tu programa favorito de todos los jueves, ahora sí en punto de las 5 y media. Te doy la más cordial bienvenida, amigo, amiga, allá en casita donde estés en este momento, te da la bienvenida tu amiga y coach María de Sagrario Arísera, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, aquí estoy desde mi gabinete de coaching. Muchas gracias por estar, muchas gracias por el favor de tu atención y vamos a iniciar. No sin antes mandarles un fuerte abrazo, un abrazo fuerte, fuerte de luz a todas aquellas personas que están con un familiar enfermo, algunas que ya están viviendo un duelo, alguna situación difícil por la que estés pasando en este momento, te mando un fuerte abrazo de luz. Y mis mejores deseos para que este trance sea lo menos doloroso posible, igual si duele, llora, es importante que saques tu emoción, es importante sacar, vivir esa emoción, sacarlo, pero siempre pensando en que hay siempre una esperanza, un rayito de luz. Y estamos aquí en este mundo, es como un viaje, la vida es un viaje, no sabemos en qué estación nos toque bajar. Entonces, si estás viviendo un duelo, pues ni más sentido pésame y en oración todos. Y si estás viviendo un momento feliz, pues también felicidades. Recuerda, un momento alegre compartido es doble alegría, pero una pena compartida es media pena. Bueno, entonces ahora sí, amigos, vamos a iniciar, pero no sin antes decirle que unos anuncios parroquiales para invitarte también, amigo, amiga, que este sábado y domingo, no, el domingo, perdón, el domingo es 6, sí, 6 de septiembre, tendremos nuestro mini curso taller gratuito online. Si no te has inscrito, pues te voy a poner aquí abajito al terminar el programa el link para que te inscribas. Vamos a darlo, para mandarles a todos el link, va a ser por Zoom, van a ser dos horas, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te mando por Zoom el link para que tú entres desde el grupo de reprogramación para el éxito. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí, tenemos un tema y es una pregunta. Esta pregunta es, ¿tienes un alma libre o el alma es de un hombre en la esclavitud? ¿Cómo es eso, Sagrado? Vamos a ir desgranando. Es importante, amigo, amiga, si tú tienes, no sé, con esta crisis en la pandemia, tal vez una pérdida de trabajo, tal vez un problema de salud, tal vez un problema en la situación familiar, laboral, o los chicos que entraron a la escuela, un problema en la escuela. Es importante, amigo, amiga, que te des cuenta primero qué es lo que sucede. No se trata de negar la realidad, no, se trata de darnos cuenta qué es lo que sucede y darnos cuenta qué voces estamos escuchando. Es importante también que nos demos cuenta que tenemos un problema y ese problema, al darnos nosotros cuenta, necesitamos ver cómo sí queremos estar para nosotros liberarnos de esa situación que no nos gusta. Por eso es importante ser conscientes y darnos cuenta. Es importante, entonces, que nos demos cuenta qué voces estamos escuchando en nuestro propio diálogo interno y también el diálogo que nosotros tenemos con los demás. Es importante también darnos cuenta qué es, o más bien con cuántas, y qué calidad de personas estamos conviviendo con personas que viven esclavizadas en los malos hábitos, es decir, en el no crecimiento, en el estrés, en el estancamiento, o en personas que están libres para crear día a día nuevos hábitos. ¿Cuál es la calidad de vida y la calidad de las relaciones personales? Porque sabías, amigo o amiga, que te conviertes en el promedio de las cinco personas con las que más te juntas? Tal como lo oyes. Y hoy, amigo o amiga, te quiero hablar de un libro, un minilibro, y te lo voy a recomendar. Tal vez ya me hayas reído. Es el hombre más rico de Babilonia. ¿Te suena? Ese mero. Es un libro tan pequeño, y es como un tipo cuento, una fábula, en el que te va explicando de manera muy sencilla, práctica y fácil, cómo tú puedes tener las claves para dejar de ser esa persona esclava, esclava de los malos hábitos, esclava de las deudas, y convertirte en una persona libre. ¿Libre de qué? Libre de tu independencia financiera. Te lo recomiendo, amigo o amiga. Entonces, vamos a ver que es muy importante este libro. ¿Por qué? Porque es importante, porque primero es fácil de encontrar, y más ahora, con las redes sociales, puedes buscar tú en YouTube el hombre más rico de Babilonia, ¿y qué crees? Está en audiolibro. Tú lo puedes escuchar, y es fácil de conseguir, te decía, es fácil de leer, o es fácil de escuchar, o puedes convertir también, no sé, tú, mientras vas manejando, pones ese audiolibro, y vas aprendiendo cómo ser una persona de alma libre, y dejar de ser una persona con alma de esclavo. Es tan sencillo también de leer, que lo puedes leer en dos o tres noches, pero si estás sumamente motivado, lo puedes leer hasta en una noche, como decimos aquí, hasta en una sentada, pero tiene un pequeño inconveniente. Es fácil de conseguir, es fácil de leer, pero también es fácil dejar de leerlo. Y Jim Rohn, él lo explicaba, y lo recomendaba en todos sus seminarios, ¿y qué crees? de toda la gente que le decía, déjame ese libro, ahí tienen las claves para la libertad financiera, si sigues esos, esos pequeños consejos, esas perlas de sabiduría, en un determinado tiempo, vas a convertirte en una persona rica. Y él dice, de todos los, los 33 años, que les he estado recomendando, en todos mis seminarios, ¿qué creen? Solamente el 10% me hace caso. Y le preguntaba, ¿y qué pasa con el otro 90%? Y le decía, no sé, nadie lo sabe, no sé por qué no lo leen. Entonces, amigo, amiga, tú que me estás escuchando ahí, ¿ya leíste ese libro? Vuelvelo a leer, vuelvelo a releer, y sobre todo, pon en práctica esos pasos. Yo lo estoy poniendo en práctica. Y ahí está la pregunta. ¿Vives como un hombre libre, como una mujer libre, o tienes el alma de una mujer en esclavitud, o un hombre en esclavitud? Es decir, llega tu dinero, tu pago, por más que lo quieras estirar, lo gastas todo, gastas más de lo que ganas, compras cosas, la mayoría de las veces que no necesitas, utiliza las tarjetas de crédito para pagar una tarjeta, para pagar la otra, y es lo que el libro dice en la historia y si lo lees, tienes alma de hombre libre, eres responsable de tus deudas, eres responsable de tus gastos, pagas tus deudas, tienes confianza en ti mismo y guardas una parte de lo que ganas, es decir, la décima parte de lo que ganas, guardas dos décimas partes de lo que ganas para pagar, y vives con el 70%, o dices, no, es mi dinero, yo me lo gané, yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera, pero, ¿cuál sería la diferencia, amigo, amiga, si tú empiezas a separar un décimo para ti, pagarte a ti mismo, a ti misma, ir guardando ese dinero, ¿cuál sería la diferencia si guardas la décima parte de lo que ganas en un año, tres años, cinco años, diez años? Y aparte, si aplicas en ese pequeño libro que es una fábula, que es como un cuento y que es de manera muy sencilla y muy amena, vas aplicando, ¿cuáles son esas leyes de oro? ¿qué hacer o qué no hacer para que una vez que tienes tú ahorrado esa décima parte de tu salario, ¿cómo puedes invertirlo? ¿y dónde no debes invertirlo? ¿a quién hacerle caso y a quién no hacerle caso? ¿para qué? Para que tu dinero se vaya multiplicando y tú vayas ganando prosperidad. ¿Qué les parece, amigos? Léanlo, es sumamente interesante. Después me dicen en un año cómo les fue, si guardan el 10% de esos ingresos. Y es importante entonces darte cuenta y anotar cuáles son tus gastos, en qué estás gastando ese dinero para separar el 70% para gastos de tu familia, para, no sé, vestir, comer, educación y hacer lo ordinario de forma extraordinaria. Y aquí te quiero contar una parábola, un cuento. ¿Lo quieres escuchar? Bueno, muy bien. Pues está Jesús y llega Pedro y le dice, maestro, no tengo, no tenemos para pagar los impuestos. Sí, Jesús también pagaba impuestos. entonces las crisis, ha habido crisis, va a haber crisis y habrá crisis siempre. Entonces, Pedro estaba en crisis y le dijo, maestro, no tengo para pagar, ¿qué hago? y el maestro Jesús le dice, agarra tus redes y vete a pescar, Pedro. Pues tiene sentido, era pescador. entonces, Pedro, le hace caso al maestro, agarra las redes y pesca. Y el maestro le dice, cuando hayas pescado, agarra al pez y vele la boca. Búscale en la boca al pez que vayas pescando. Entonces, el Pedro obedece, agarra el pescado, le abre la boca de pescado como es. Maestro, hay dinero, hay monedas de oro. Milagro, milagro. ¿Qué nos quiere decir esta parábola, este cuento? Bueno, el maestro te dice, le dice a Pedro, ¿eres pescador, Pedro? Pues vete a pescar. ¿Eres carpintero, Juan? Vete a hacer carpintería. ¿Eres cocinero, Lupita? Cocina pasteles. ¿Eres doctor? Atiende pacientes. ¿Eres psicólogo? Atiende a tus clientes. Es decir, con tu trabajo vas a hacer el milagro. El milagro de crear recursos, crear dinero. Ese es el milagro. Así es. Tú trabajas, haces de forma extraordinaria, tu trabajo ordinario, das un servicio, te preparas, aprendes, estudias y das todo lo mejor que tienes y todo lo mejor que lo puedes hacer cada día y vas checando con números. es decir, cuántos, cuánto trabajo hice, cuánto generé y vas separando una décima parte de lo que ganas, vas separando dos décimas partes de pagar las deudas y eso te va a convertir en un hombre libre, en una mujer libre, en una mujer responsable, en un hombre responsable y tu autoestima se va a elevar. ¿Por qué? Porque estás trabajando y al trabajar haces milagros. Pero puedes decir, no, se crees que yo no tengo trabajo. Bueno, pues, ¿para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? Todos tenemos talentos, todos tenemos dones. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta mucho hacer? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué les puedes tú ofrecer? Y como tú día a día te vas a estar preparando, como nos decía Jim Rohn, el autoaprendizaje es importantísimo, escuchando audiolibros, leyendo libros, revisando, ¿con qué personas te estás juntando? ¿Te estás juntando con personas de alma libre? Es decir, se esfuerzan, estudian, trabajan, tienen deseos de superación, decisión de superarse, determinación para superarse, para romper esas cadenas que los atan a los vicios, a las codependencias, al pasado, esos anclajes los cortan con decisión, deseo, disciplina y determinación, recuerda, las 4D del éxito, o te estás juntando con personas que viven esclavizadas en sus vicios, en las codependencias, están anclados y no pueden avanzar, ¿con quién te estás juntando? por eso es importante que nos demos cuenta dónde estoy y estoy trabajando día a día en mi crecimiento con mi trabajo, preparándome, superándome, viendo mis talentos, cuáles son mis habilidades y cómo puedo yo incrementarlas en el autoaprendizaje, y ahorita amigo o amiga tenemos un mundo maravilloso, porque todo está a nuestro alcance, ¿quieres un libro? en Amazon, o ¿quieres ir a la biblioteca? pues hay muchas bibliotecas, también online, investiga, lee, prepárate, y lo que vayas generando en recursos, velo, guardalo, pues te recomiendo amigo o amiga este libro que es maravilloso, porque en todo el mundo hay mucha información y según a lo que te dediques, sé el mejor, determina ser el mejor, y créetelo, puedes ser el mejor si estudias, si trabajas, si te esfuerzas día a día, es como, no sé, empiezas a hacer flexiones y empieza con 5, ok, 1, 2, 3, 4, 5, ok, muy bien, ahora, haz 2 más, no, pero es que ya me cansé, ok, descansa un poco y empieza a hacer 6, 7, tomas aire, descansas un poco, no mucho, y otra vez, vuelves a hacer 2 más, descansas, otro poco trabajas y haces otras 2 más, de tal manera que si primero empezabas con 5 flexiones, ahora, terminas con 20 flexiones, y va a llegar un momento, amigo, amiga, que vas a terminar en 100, 100 flexiones, que poco a poco, si vas trabajando, poco a poco, en lo que sí quieres, te vas esforzando, vas trabajando, vas incrementando tu fuerza, vas incrementando tu velocidad, vas incrementando tu flexibilidad, vas incrementando tu coordinación, y vas fortaleciendo, ¿qué? tu cuerpo físico, ok, es importante, amigo, amiga, fortalecer tu cuerpo físico, para que tu mente, tus pensamientos, y tus emociones, estén equilibrados, y como lo vas a fortalecer, habíamos dicho, que es importante, amigo, amiga, que consumas, alimentos con luz, por ejemplo, puedes iniciar, con una manzana diaria, no te vas a comer, siete manzanas, de un jalón, no, poco a poco, como las flexiones, una manzana, dos manzanas, al segundo día, otra manzana, para si, al terminar la semana, hayas consumido, siete manzanas, y que va a pasar, amigo, amiga, si, imagina, imagina este escenario, empiezas ya, desde hoy, porque hoy es el primer día, de tu nueva vida, dejas de ser, esa alma de esclavo, que se gastaba, todo el dinero, que estaba, en los vicios, en los malos hábitos, en la tristeza, y empiezas a qué, a comer, por ejemplo, una fruta diaria, a empezar a caminar, aunque sea por, por tu cuadra, o subir las escaleras, y bajar las escaleras, de tu casa, o ahí mismo, en tu casa, hacer un poco de ejercicio, un poco de flexiones, y, si ganas, diez pesos, diez dólares, guarda un dólar, no te lo gastes todo, y lee, cada, tiempo, lee un libro, y empieza a qué, a crear tu biblioteca, puedes tener tu biblioteca física, o tu biblioteca online, comparte libros, con tus amigos, haz club de, lectura, y entonces, vas a ir empezando, a conectar, con otras personas, que estén, en tu misma vibración, en tu mismo nivel, ¿qué te parece amigo, amiga, te hace sentido esto? Y estas cosas, son tan fáciles, de hacer, que por lo mismo, son tan fáciles, de no hacer, no, o sea, claro, yo no quiero ahorrar, un dólar, un peso, es que lo necesito, no me alcanza, yo me voy a gastar, todo mi dinero, yo me lo gané, yo me lo gasto, ay, manzana, no, mejor una barra de chocolate, unos pingüinos, unos chetos, mmm, deliciosos, ay, hacer ejercicio, no, qué flojera, mejor ver mi serie de Netflix, eso sí me encanta, y me gusta, seguir con mis amigos, claro, mis amigos, me encanta, escriben con falta de ortografía, es que esa es la onda, qué te pasa, es la onda, escribir con malas faltas de ortografía, es la onda, yo quiero pertenecer, y estar suspirando por el pasado, que muchas de las veces ni fue cierto, o estar preocupada por el futuro, bueno, yo te pregunto, qué pasaría si sigues haciendo lo mismo, los próximos cinco años, cómo va a estar tu salud, cómo va a estar tu economía, cómo va a estar tus relaciones personales, familiares, cómo va a estar, en cambio, amigo, amiga, los consejos que nos da Jim Rohn, que siguen siendo actuales, y que ha cambiado la vida, a muchas personas que han sido su ejemplo, que sí o sí hay que seguirlo, y te invito a hacer este reto, ahora, 3 de septiembre del 2020, vamos a ir trabajando, en lo que podamos hacer, día a día, y puedes estar tú, empezando a anotar, ok, dónde estoy, cuáles son mis deudas, cuáles son mis ingresos, cuáles son, sí o sí, lo que necesito, mis necesidades, y voy a poner un plan, esa es la clave, tener un plan, para que tú seas, el que lleve las finanzas, y no ser un esclavo, de tus finanzas, que le debes a medio mundo, te escondes, te deprimes, te entristeces, te enfermas, es muy importante, entonces, amigo, amiga, checar los números, y no me refiero, a los números, como a tu edad, no, eso no, es importante, los números, por ejemplo, tu peso, ¿has ganado peso, en esta pandemia, o has perdido peso, o estás en tu peso ideal, fíjate, no solamente es en la economía, también vamos a trabajar, en tu cuerpo físico, porque tu cuerpo físico, es el que transporta tu alma, y queremos un alma libre, ¿ok? ¿estamos bien hasta aquí? ¿voy bien o me regreso? ¿ok? muy bien, bueno, entonces ya tenemos, vamos a cuidar nuestro cuerpo físico, con nuestra alimentación, con nuestras horas de sueño, y con ejercicio, ¿para qué? para tener flexibilidad, coordinación, agilidad, velocidad, y fíjate, y rapidez, todas esas características, también las puedes aplicar, en tu entorno físico, coordinación, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeras de escuela, agilidad, en responder, en aprender, en tomar acción, flexibilidad, también, en las relaciones personales, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, tus abuelos, con las personas a tu entorno, ser flexible, ¿ves que tiene sentido? ¿ves que tiene sentido? vas a incrementar, vas a incrementar tu economía, vas a mejorar tu salud, checas tus números, cómo están tus triglicéridos, cómo está tu glucosa, cómo están tus lípidos, tus eritrocitos, tu biometría hemática, entonces, te das cuenta, observa lo que sucede, y entonces, trabajas en ello, y lo cambias, y haces el milagro, el milagro sucede, amigos, miga, cuando tú, tomas acción, te alejas del 90% de las personas, no hables como ellos, no te comportes como ellos, no vayas a donde van ellos, y aléjate de ese 90%, y acércate al 10%, ¿te hace sentido? Muy bien, eso es, entonces, también imagínate, amigo, amiga, leyendo, leyendo, en los próximos tres meses, ¿cuántos libros vas a alcanzar a leer? Vas formando tu biblioteca virtual, tu biblioteca online, y vas ganando sabiduría, el mundo nos ofrece mucha sabiduría, pero hay que saber, y tener la disposición, el deseo, la decisión, la determinación, y la disciplina, para empezar a qué, a auto enseñarnos, al auto aprendizaje, y poner en práctica lo que podemos estar aprendiendo, ¿qué les parece? ¿Les hace sentido? bueno, bueno, entonces, amigo, amiga, hay que tomar las riendas, de tu propia salud, no esperes a que venga alguien a descubrir algo, no, tú empiezas a tomar las riendas, ¿de qué? de tu propia salud, de tu propia vida, entonces, entonces, te recomiendo mucho, amiga, amiga, que ahorita ya terminando este programa, vayas y buscas el audiolibro, si quieres, del hombre más rico de Babilonia, y lo escuches, o si tienes el libro, desempólvalo, y empieza a leerlo, lo que es fácil de hacer, todas estas cosas que recomienda Jim Rohn, son fáciles de hacer, y por lo mismo, es fácil de, no hacer, ¿qué les parece amigos? vamos bien hasta aquí, ok, perfecto, entonces, es importante que, ¿crees tú el, el milagro? el milagro es como cuando tú, tienes una semillita, no sé, de manzanas, que estamos hablando de las manzanas, vas y siembras, en un lugar adecuado, las condiciones de, clima adecuado, la tierra le pone sus nutrientes, aplastas la tierra, pones la semilla a una determinada profundidad, sigue las indicaciones, de cómo se debe plantar una semilla, las riegas, y entonces, ya la semilla que, empieza a crecer, la planta, el tallito, la plantita, el árbol de manzana, y listo, entonces, el trabajo amigo, amiga, tú lo haces sembrando, tu semillita, y nada tienes que hacer, porque el milagro, es para, la vida, la vida se encarga, la naturaleza se encarga, Dios se encarga de, empezar a hacer crecer, esa semillita, entonces, si con tus talentos, no pones a trabajar, tus habilidades, no va a suceder el milagro, te invito amigo, amiga, que tomes, acción, que tomes, decisión, es decir, si a la acción, empieces a sembrar, en tu economía, empieces a sembrar, en tu salud, en tus relaciones, personales, y empieces, a, ser, flexible, tener coordinación, a ser ágil, a ser veloz, y a cuidar, tu cuerpo físico, porque es el último, es el único cuerpo, que tenemos aquí, en este mundo físico, pues, muchas gracias, un placer, para mí, y una alegría, estar aquí contigo, todos los jueves, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu atención, y en breve, te pongo aquí el link, para que te puedas, anotar, al, grupo de Facebook, Reprogramación Mental para el Éxito, gracias, por tu atención, te hablo tu amiga, María del Sagrario, y nos vemos hasta la próxima, gracias amigos, Estás viendo, PNL TV, el único canal de televisión por internet, sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año, Estás viendo, PNL TV,